En este tiempo, como hay esta situación mundial de más que todo miedo, pánico, incertidumbre sobre lo que se oye más que lo que se ve, porque lo que se ve no es tanto como lo que se oye es más susto que realidad. Sin embargo, nosotros, hermanos, hay que tener siempre nuestra mirada en el Señor. Mantengamos en mente a lo menos tres cositas que sería bueno tener en este tiempo y en cualquier circunstancia cuando hay amenaza de peligro, de problemas, de aflicciones. Recordemos, como hijos de Dios, los que estamos aquí reunidos o están escuchando, si somos hijos de Dios, recordemos que nuestro Dios es soberano. Él siempre está en control. Nunca pierde control. Él siempre está en control. Así es que hay que recordar esto. Dios está en control. Además, también hay que recordar que Dios nos cuida. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Él es el quien nos cuida. Él es soberano. Él nos cuida. Y también hay que recordar que Él nos deja promesas para que nos conforten y nos fortalezcan en tiempos de angustia, en tiempos de circunstancias adversas. Recordemos esas tres cositas a lo menos. Como hijos de Dios, tenemos un Dios soberano, Él está en control. Tenemos un Dios que está con nosotros. Él nos dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recordemos las promesas que Él nos dejó. Agarrémonos de esas promesas. Afiancémonos de esas promesas. Y de esa manera entonces, cualquiera que sea las circunstancias, si son realidades o imaginarias, siempre podemos hacer uso de las promesas de Dios. Siempre podemos hacer uso de ellas. Ahora queremos ir, hermanos, ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Lo que hicimos, hermanos, es que les he dado casi todas las notas, casi todo lo que vamos a predicar esta mañana, esta noche, ya lo tienen ahí en sus notas. Lo que les recomiendo es que... Entonces, no podríamos leer todas las referencias bíblicas. Voy a estar haciendo referencias a muchas de ellas, pero voy a estar leyendo muchas de ellas, pero no todas. Entonces, cuando vayan a su casa, continúen estudiando las referencias bíblicas que les dejo allí en las notas. Amplíenlas, estúdialas más, añádales más y luego compártalas con quien usted pueda compartirlas. Compártalas con tantos como pueda, porque los hijos de Dios en este tiempo, en las circunstancias que estamos, no debemos de andar decaídos, asustados, inseguros, como que no sabemos cómo va a terminar esto. Nosotros ya sabemos todo el programa, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos que esto que está sucediendo, ya Dios nos lo había dicho de antes. Es como dije esta mañana, está predicando, este... Elías sabía que venía una sequía, él la predicó, él la profetizó, y él sabía que venía la sequía, la sequía no lo ayudó a él de sorpresa, no, Dios le dijo, vete a este lugar y ahí voy a cuidar de ti, voy a mandar los cuerpos que te den pan, y ahí vas a estar. Cuando el río se secó, el agua se secó por la sequía, Elías no estaba asustado y dice, ahora qué voy, tronándose los dedos, qué voy a hacer ahora, dónde me meto, qué hago. No, él sabía, Dios es soberano, Dios está conmigo y Dios me dio promesas. Cuando llegó el tiempo, le dijo Dios, vete a ser hepta, en esta ciudad, ahí tengo quien te cuide, y lo siguió cuidando. Nosotros no debemos de andar asustados por las cosas que están sucediendo. Él dijo que en los últimos días, Mateo 24, habían pestilencias, pestes, y eso es lo que hay ahorita. Ahora, predicamos de ellas, porque son verdades, pero recordemos, hermanos, que también muchas de ellas las vamos a vivir. No es nomás predicarlas, no nos asustemos cuando vengan, porque están escritas en la palabra de Dios. Entonces, no nos asustemos, y ahora qué vamos a hacer. Pues si esto ya estaba escrito, Cristo, nosotros nomás estamos viviéndolos, pero confiados y seguros, que Dios está en control de todo. Así es que, no nos desesperemos, como dijo el apóstol, como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanzas. Sabemos en quién hemos creído, sabemos de dónde venimos, sabemos qué estamos haciendo aquí, sabemos para dónde vamos. Entonces, lo sabemos. Así es que, no nos asustemos hasta el punto de perder nuestra paz, la paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento. No perdamos nuestra paz, porque al diablo le encanta quitarnos la paz de Dios de alguna manera u otra. Si no la puede quitar por el pecado en nosotros, lo quita por circunstancias como las que ahora se presentan, que sufran. Y no hay duda, tenemos que tomar precauciones, tenemos que tener cuidado. Dios nos dice que seamos precavidos. Nos dio cinco sentidos para eso. Pero no perdamos la paz de Dios. No perdamos esa calma que sólo los hijos de Dios pueden tener en medio de circunstancias adversas y difíciles. Podemos decir como el apóstol Pablo, en medio de aquella gran tormenta, Dios me dijo esta noche que Él está con nosotros, dijo a aquellos hombres asustados, y dijo Dios que ninguno de ustedes se va a perder. En medio de la tormenta, Él estaba dando buenas nuevas. A aquellos que estaban sin conocimiento de Dios asustados, Pablo el apóstol, tenía buenas noticias. Nosotros, los hijos de Dios, en medio de circunstancias adversas, tenemos buenas noticias. Y esas son las que deben de ocuparnos nuestra mente. Una de estas, hermanos, es la que ahora vamos a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Juan 14 nos da esa porción que ya todos conocemos. El Señor le dijo a sus apóstoles, No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y luego dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así es que, dice Él ahora, no se turbe por eso. Así es que, voy a preparar lugar para vosotros, y luego vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Así es que, Él nos prometió y un montón de cosas. Dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y luego dijo, voy a venir otra vez, y luego voy a tomarles a ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que, como decía esta mañana, la mayoría de las esposas, si su esposo le dice, súbete al carro, vámonos. ¿Qué preguntan ustedes, esposas? ¿A dónde vamos? Pero, ¿qué importa a dónde vamos? No es a dónde, es con quién vas. Vas con tu marido, tu esposo. Nunca te he dejado abandonada por ahí, en un desierto, en un lugar, solo, nunca, no, nunca. Entonces, ¿por qué me preguntas a dónde? No es a dónde, es con quién vas. Ahora, si es un extraño, súbete, ahora sí pregunte, espérate, ¿a dónde? Así no, pero es tu esposo. Señor dijo, yo vengo, y lo voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy. ¿Y dónde, Señor? ¿Qué importa dónde? Estamos con Él. Y nosotros esperamos esa preciosa experiencia, única y también inexplicable. Pero Él dijo claramente, hace casi dos mil años, vendré otra vez. Y los verdaderos creyentes, esperamos esa reunión con Él. Él nos la describió de una manera breve, allá en primera a los tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 hasta el 17, ahí está descrita esto, y Él nos dice allí, claramente, en el verso 17, de primera a tesalonicenses 4, que nos vamos a reunir con Él en el aire. Así es. Ahora, para el arrebatamiento, no tenemos fecha. Cierto. No tenemos. Las señales que hay en las Escrituras, y que Él nos dio, están conectadas con la segunda venida de Cristo. Amén. En el arrebatamiento, Él no viene hasta la tierra, viene a las nubes, ahí nos reunimos con Él, y por siete años vamos a estar allí, con Él. Amén. Siete años después, Él viene a la tierra. Así es. Ahora, si usted está en esta reunión aquí hoy, y no es redimido todavía, no se ha entregado a Jesucristo, entienda esto, si el arrebatamiento fuera hoy o mañana, siete años después, Cristo viene a la tierra. Siete años después. De eso sí, tenemos una marca. Después del arrebatamiento, pasan siete años, y Cristo viene a la tierra. Amén. De eso tenemos señales claras. Ahora, si vemos las señales, que hay de su segunda venida, su segunda venida, sucede siete años después del arrebatamiento. Entonces, estamos más cerca del arrebatamiento, que es su segunda venida. Cuando Él venga, Él va a venir a Israel. Dice Zacarías, capítulo 14, y el verso 4. Él va a asentar sus pies en el monte de los olivos. De allí ascendió, dice Hechos 1, 12. Del mismo lugar, ascendió a los cielos, y a ese mismo lugar, regresa. Así es que el círculo se cierra allí, cuando el mismo lugar, donde Él ascendió. Ahora pues, las señales que vamos a ver, que son profecías, son señales que tienen que ver con su segunda venida, no con el rapto. Cierto. Entonces, si el rapto, si su segunda venida, repito, son siete años después del rapto, entonces, estas señales que vamos a ver, nos ponen más cerca del rapto, que es su segunda venida. ¿Cuáles son esas señales? Son las que vamos a ver ahora. Oremos. Padre, dirígenos, por favor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo Unigénito, imploramos su gracia, su ayuda, su intervención. No es por los méritos personales, que estamos aquí, es por sus méritos. Y es para su gloria, que imploramos Dios nuestro, su intervención, en nosotros hoy. Solo usted conoce los corazones de todos nosotros. ¿Usted sabe quiénes son los de aquí redimidos? Los presentes, que ya somos redimidos, y quienes no. Para los redimidos, ruego, Señor, que nuestro espíritu sea fortalecido y animado, al ver lo que ya se ha cumplido, anunciándonos, que tu segunda venida, ya va cerca. Para aquellos que estén aquí reunidos hoy, o escuchando, que nunca se han entregado, no están preparados para venir al encuentro con usted, que esta noche, hagan sus preparativos. Que se acerquen con humildad, con fe y arrepentimiento a usted, y se entreguen de todo corazón, para ser salvos. Pido tu gracia, y tu ayuda, y tu bendición, en esta noche, en la enseñanza de tu palabra, bendice a tu pueblo aquí reunido, bendice a tu siervo que has puesto aquí, para guiar con tu palabra a este pueblo, y sea tu nombre glorificado, en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera señal, la primera señal que les presento, es la formación de la nación de Israel. Hermanos, eso sucedió en el año 1948, el 14 de mayo. ¿Por qué esto es importante? Porque la formación de la nación de Israel, está profetizado en la palabra de Dios. Roma, el imperio romano, destruyó Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Encendió la ciudad, y dispersó, a la nación de Israel, en diferentes países del mundo. Y desde el año 70 después de Cristo, hasta 1948, casi dos mil años después, el pueblo, volvió. Ahora, Dios había dicho en Jeremías capítulo 8, y ahí tienen en referencia, 12 y 13, que el pueblo debido a que no se avergonzaban por sus pecados, el verso 13 dice específicamente, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, la vid es Israel, y las uvas su pueblo, ni higos en la higuera, la higuera es Israel, higos los ciudadanos, y se caerán la hoja, y lo que les he dado, pasará de ellos. Lo que les he dado, ¿qué les había dado? La tierra, de Canaán. Pasó a otros, y por del año 70 después de Cristo, hasta 1948, no existió Israel, no existió Israel. Ahí está la, algunos datos importantes, Dios dijo, en Ezequiel 37, 21 y 22, que lo sacaría de los pueblos donde estaban esparcidos. Dios dijo eso, eso lo dijo el profeta, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cienes de años antes que sucediese. Dios dijo exactamente de esta manera, dice allí en Ezequiel 37, 21, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Y qué es lo que hay ahora? Exactamente esto, Dios dijo que los iba a traer, y los trajo, exactamente como está sucediendo ahora. Ahí les dije también este otro dato, Israel se formó como nación en un solo día, en un solo día, Isaías 66, 7, 8, 9, ahí está esta profecía, 700 años antes que sucediese, Dios le dijo a Isaías, declara esto, esto, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz, hijos, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sion, estuvo de parto, y dio a luz sus hijos. En un solo día, Ben Gurion, Ben Gurion, es el segundo fundador, voy a decir, de la nación de Israel, después de Abraham, recuerda ese nombre, busca historia sobre él, las cosas que Dios hizo, cuando las Naciones Unidas, el 12 de mayo, de 1948, declaró que Israel podía ser nación, Ben Gurion, formó ejército, de los pocos israelitas, que habían en el país, y los armó de piedra, de palo, de latas, y de galones, para hacer ruido, y Dios hizo lo demás, lea la historia, porque es maravillosa, maravillosa, y así, en un solo día, la nación de Israel, llegó a ser, una nación, estoy hablándoles, de esa primera parte, que le dije, esa señal, la formación, de la nación de Israel, esa fue una señal, que traspasó, o sea, que marcó tantas cosas, porque, cuando eso sucedió, sucedió también, lo que le digo ahí, en el número 4, los judíos, compraron su propio territorio, ya estaba escrito, por Jeremías, allí está, en Jeremías, 32, 37, 41, 44, allí está, escrito, dice allí, en el verso 43, y poseerán, heredad, en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada, en manos de los caldeos, heredades, dice el verso 44, de Jeremías, 32, heredades, comprarán por dinero, y harán escritura, y las sellarán, y pondrán testigos, en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en la ciudad de Judá, y en la ciudad de las montañas, en la ciudad de Cefela, y en la ciudad del Nehueb, porque yo haré regresar sus cautivos, sus cautivos, dice Jehová, la formación de la nación de Israel, es una, es un milagro, es una señal, del, segura del regreso de Cristo, pronto, les puse el número 5, allí en sus notas, el regreso masivo, de Israel, a su territorio, eso está en Isaías 43, 3 al 7, o así dice Dios, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto, he dado por tu resgate, a Etiopía, y a Seba por ti, porque a mis ojos, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos, a mis hijos, y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados, de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, y los hice, yo sé que, los, las naciones, y políticos, y noticias, ven la formación de Israel, como algo, inexplicable, y lo es, porque es una señal, del retorno de Cristo, a esta tierra, es una señal, vean la otra, allí, la selección, del idioma hebreo, como la lengua oficial, de Israel, increíble, como esto pueda suceder, como esto pueda, oírse, pero, allá en los años, 48, 50, y más, había un hombre, hubo un hombre, que se llamó, Eliezer Ben Yehuda, y él era un, gran, estudioso, en idiomas, en gramática, y él decidió, su misión fue, dijo en su, dice en su biografía, su misión fue, hacer, que el idioma hebreo, volviese a ser idioma, de su pueblo, saben, que la historia, registra este hecho, como único, en la historia, jamás, ha existido, en la historia del mundo, un país, que después, de más de dos mil años, casi sin, quien hable su idioma, se murió, el idioma, resucite otra vez, y hoy, la lengua, de la nación de Israel, es la hebrea, hebreo, hebreo, es la, el idioma oficial, de Israel, dice, pero que importante, tiene eso, ahí está en Sofonías, capítulo 8, capítulo 3, verso 8, dice allí, para ganarle al tiempo, en el verso 9, dice, en aquel tiempo, que es ahora, devolveré yo, a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen, el nombre de Jehová, para que les sirvan, de común consentimiento, en aquel tiempo, devolveré, a los pueblos, pureza de labios, de que habla allí, del idioma, cual idioma es, el hebreo, otra señal hermanos, que está allí, delante de nosotros, pero está otra, que quiero mencionarles, también, está en la letra C, la reconstrucción, de las ciudades antiguas, en Israel, la reconstrucción, como sabemos, que esta es una, una profecía, una señal, de que Cristo, está cerca, dice Ezequiel 36, verso 33, en adelante, y es todo lo que voy a leer, ahí está en el resto de referencia, usted léalo, en su casa, pero dice ahí, Ezequiel 33, o 36, verso 33, así ha dicho Jehová, el Señor, el día que es, que os limpie, de todas vuestras, iniquidades, haré también, que sean habitadas, las ciudades, y las ruinas, serán, reedificadas, y la tierra asolada, será labrada, en lugar, de haber permanecido asolada, a ojos, de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra, que era asolada, ha venido a ser, como el huerto, de Edén, y estas ciudades, que eran desiertas, y asoladas, y arruinadas, están fortificadas, y habitadas, sabe usted, Israel, es uno de los principales, exportadores, de citros, en el mundo, las mejores naranjas, toronjas, nacen en Israel, las mejores frutas, se forman en Israel, y hoy en día, si usted ve una foto, y hay referencia, a estos, en propaganda, los que hacen la propaganda, ni saben, como se conecta, pero lo comparan, con un huerto del Edén, los riegos, Israel, es el, número uno, en el mundo, de haber descubierto, el riego por goteo, porque no tienen agua, pero, los plantillos, de siembros, parecen, un huerto del Edén, si no, vean las fotos, que aparecen, en la publicidad, de lo que es Israel, hoy en día, dice, ¿por qué será esto, pastor? pues aquí está, en la palabra de Dios, dice Dios, estas tierras, que fueron desoladas, estas tierras, que estaban abandonadas, y que por años, parecían estar en escombros, dice Dios, van a ser reconstruidas, las ruinas, van a ser habitadas, otra vez, y que vemos hoy, vemos los nombres, antiguos, de Belén, Nazaret, y todas, esas ciudades, otra vez, reconstruidas, y Jerusalén, sigue siendo la Jerusalén, que estaba en el tiempo de David, ahora reconstruida, y ahí está el otro, que le quiero dejar, en la letra D, en sus notas, Jerusalén, un problema, mundial, quizás usted vio las noticias, mayo 15, 2018, esta administración, decidió, que, la embajada americana, iba a estar en Jerusalén, en vez de Tel Aviv, porque Jerusalén, era, dijo el presidente Trump, la capital de Israel, no Tel Aviv, y fue el primer, presidente, de todos los que han habido, aquí en este país, que han prometido, que van a cambiar, la embajada, de Tel Aviv, a Jerusalén, y nunca lo hicieron, hasta el presente, dijo, ahora se va a hacer, pero el 15 de mayo, de 2018, hubo conmoción, mundial, hubieron muertos, hubieron reuniones, presidentes se reunieron, hubieron conferencias, porque hubo una conmoción, mundial, porque la embajada, americana, se estaba cambiando, a Jerusalén, y porque había, una proclamación, de parte del gobierno, israelí, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, diciendo, que Jerusalén, era de hoy en adelante, la capital de Israel, y dice, pero, que es tanto alboroto, porque tanto cosa, que es eso, que significa, pues dijo, ya estaba ahí escrito, dijo el señor, yo voy a poner, dijo Zacarías 12, el profeta Zacarías, lo declaró, y aquí dijo, pongo a Jerusalén, por copa, que hará temblar, a todos los pueblos, de alrededor, contra Judá, en el sitio, contra Jerusalén, y en aquel día, yo pondré a Jerusalén, por piedra pesada, a los pueblos, y que es hoy por hoy, Jerusalén, exactamente eso, la delegada, la señora Haley, Haley, era la delegada, en las Naciones Unidas, y dijo ahí, públicamente, dijo, cualquier país, que recibe, subsidio, y beneficio, de parte de los Estados Unidos, que vote en contra, de nosotros, y que vote en contra, de Israel, Estados Unidos, le va a suspender, toda la ayuda, que se le da, y una conmoción, otra vez, que están haciendo, este dictador, nos está poniendo, la mano, ahora pues, nos está poniendo, la vota encima, y por qué, nos está poniendo, restricciones, brincaron, y brincaron, los gobiernos, pero sabe, que pasó al fin, votaron a favor, Jerusalén, y va a ser la capital de Israel, de bien adelante, 15 de mayo, 2018, que estaba pasando, ese día, se estaba cumpliendo, las profecías, exactamente, que Zacarías, había dicho, de parte de Dios, pero hay más, desastres naturales, Mateo 24, y estos, lo hemos oído, ya tantas veces, pero, en el verso 7, se menciona, lo que ahorita, está pasando, dice que, habrá, pestes, hambres, y terremotos, si sabe, que hay ahorita, pestes, pestes, sabe, que es, la coronavirus, una peste, así es, está pasando, no nos asustemos, digo él, cuando vean estas cosas, estas cosas, van a suceder, y van a seguir sucediendo, y van a continuar sucediendo, porque dice el Señor, yo ya vengo, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, vendré otra vez, y esto se está llegando, a paso rápido, pero está otro ahí, que quiero dejarles, escasez de alimentos, a nivel mundial, es increíble hermanos, y todo esto, que estoy dándoles allí, hay suficiente documentación, en mi presentación, de estos mensajes, porque es una serie, hacemos referencias, nuestras referencias, a los, y presentaciones también, a lo que está sucediendo, en cada uno de estos, como hoy en día, por ejemplo, hace años, no había control, sobre la producción, las semillas, uno sembraba las semillas, y la semilla, podía producir, más fruto, ya no, los rancheros, que aquí en Estados Unidos, no pueden sembrar, maíz, ni sorgo, y cultivar una parcela, como hacían antes, solo para, levantar la semilla, y sembrar más, los rancheros, aquí en Estados Unidos, tienen que ir, al gobierno, a comprar semilla, porque no, la semilla, que compran, solo sirve una vez, y cuando nace otra vez, y da, semilla, esa semilla, es estéril, no se reproduce, no se reproduce, eso es en sorgo, en maíz, en naranja, en todo, ¿por qué? ahí está en Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 y 6, una de las cosas, que va a haber, durante la tribulación, es escasez de comida, así es, ahora, si estamos, cerca, de la tribulación, que viene después del arrebatamiento, entonces, quiere decir, que ya se va a estar viendo, escasez de alimentos, y como se va a ver, escasez de alimentos, de esa manera, controlando la semilla, no se puede, nomás, sembrar, como antes se hacía, porque, este frijol, ya no se reproduce, como antes se reproducía, ¿por qué? porque ya la semilla, fue controlada, para que se reproduzca estéril, solamente la que se compra, de parte del gobierno, y así dice la escritura, que el anticristo, va a proclamar, no dañen, la cebada, no dañen, el aceite, no dañen, el vino, ¿qué es eso? comida, ¿por qué? porque hay escasez, ¿qué estamos viendo ahora? escasez, y noten el pánico, que hay ahorita, usted conoce ya, la situación aquí, ahora local, hay supermercados, totalmente vacíos, y usted, que le gustaba mandar la orden, al censo, al GSI, la paso levantando, ¿sabe qué le dicen ahora? quizás el lunes, o el martes, si acaso hay, porque no hay, la reserva, que Estados Unidos, tiene para alimentar, a su ciudadano, si hay una escasez, es de días, no de meses, es de días, si hubiera, una crisis nacional, donde no puede, ahorita, ¿por qué el escándalo, con el mentado papel higiénico, que no se haya por ningún lado? porque los barcos chinos, están en el mar, y no los dejan llegar al puerto, y allí viene, todo lo peligiénico, ahí viene, un montón de comida, ¿sabe qué están diciendo, los periódicos chinos? que Estados Unidos, debe estar agradecido, con China, porque le está ayudando, a combatir, el problema que tiene, de coronavirus, ¿sabe por qué? porque la mayoría, de los productos, farmacéuticos, que usamos, en este país, se hacen en China, de allá vienen, y los chinos, están enojados, ahorita, con Estados Unidos, y ahorita, lo voy a explicar, un poco más, por qué, así es que, no es difícil, ver, cómo se va a cumplir, Apocalipsis 5 y 6, 6, 5 y 6, es fácil, porque, hay control, de todo esto, usted va a las tiendas, ahorita, no hay nada, y búsquenle más, y no a ver, hasta que, se decida, que así, va a ver, oh, queridos oyentes, hay tanto más, que podemos decir, pero hay otra más, pero estamos corriendo, desintegración social, moral, y violencia, a nivel mundial, esto está sucediendo, en frente de nosotros, para qué leerles, y las noticias, ahí están, dijo el Señor, en Mateo 24, 37, más como en los días, de Noé, así será, la venida, del Hijo del Hombre, así exactamente, dice que se estaba, estaban comiendo, y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día, que Noé, entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó, sabe, esto es algo, que vemos hoy, aún, entre el pueblo de Dios, tristemente, vamos a las iglesias, y una cantidad de jóvenes, y no estoy criticando, ni condenando, nomás estoy alertando, están como desorientados, están allí, pero no están allí, su mente, quien sabe donde andan, se fue, están como nerviosos, porque, no tienen el aparatito, esto en la mano, y se están allí, buscando, como un liago, como un liago, quiero saber, y exactamente, un día, se van a despertar, y van a querer saber, qué fue lo que aquel hermano predicó, dónde está el video, quiero verlo, quiero verlo, porque él dijo algo, de la segunda venida de Cristo, algo pasó, hay gente desaparecida, qué fue lo que él dijo, que no recuerdo, por qué, porque no puso atención, y van a andar buscando el video, dónde está, dónde está, dónde está en Facebook, dónde, dónde, y no lo vayar, es muy tarde para entonces, por eso ponga atención ahora, porque hoy, es el día, aceptable, hoy, es el día de salvación, uno más, el aumento de la ciencia, Daniel 12, 4, dice que, habrá movimiento, habrá corriendo, de aquí para allá, el hombre andará, muchos correrán, de aquí para allá, y luego dice, y la ciencia, se aumentará, y que tenemos hoy, hermanos, el aumento de la ciencia, es una señal, de la segunda venida de Cristo, y en vez de ser, de una ayuda, como ha sido, hoy en día, está siendo, está siendo de, de problema, la familia, ya no está unida, como antes, ¿por qué? porque usted va a los restaurantes, donde vaya, y va a encontrar, toda la familia, cada uno, con un electrónico en la mano, unos están oyendo, otros están viendo, otros están hablando, y están juntos, pero no revueltos, y dicen, los reportes, hoy, que los hijos, hoy, jóvenes, en vez de hablar, con los padres, porque no saben, cómo expresarse, mejor le mandan textos, y los padres, busque reportes de esto, y va a encontrar cantidad, cómo se está comunicando, hoy en día, esta juventud, así se está comunicando, y no estoy criticando, estoy diciendo, que están dando cumplimiento, a la palabra de Dios, así como Herodes lo dio, cuando dio el edicto, la ciencia, está llegando a ser ahora, una situación, difícil, y si vemos, en otros aspectos, es igual también, a hoy, ya nos controlan, por aire, y por tierra, y por todos lados, ya no podemos decir, en la frontera, yo, yo pasé, aquí hace un año, o hace un mes, y estoy saliendo, porque las cámaras, ya tienen cámaras, que te conocen, por el rostro, y uno pasa, cuando pasa por la frontera, hay un montón de cámaras, que te toman fotos, no una, pero varias, y ya no puede uno decir, pues no, yo entré aquí, este hace un mes, y salí, ya no, porque cuando saliste, la cámara tomó fotos, y se la mandó ahí, ahí está tu rostro, y maché, ya como decimos en el valle, cuando, con el mismo nuestro, y dice, no, tú saliste hace un mes, te quedaste aquí seis meses, y no podías quedarte, tanto tiempo así, así es que, tu visa está cancelada, y como se dio cuenta, las cámaras reconocen, el rostro de las personas, el aumento de la ciencia, y uno más, en cuanto a señales, el nuevo orden político mundial, de confederaciones, hermanos, quiero explicar un poco aquí, porque esto parece ser, un poquito confuso, vaya a Daniel capítulo 2, yo quiero explicarles esto, porque en este, en este punto, quiero que entiendan, que están sucediendo cosas, que necesitamos estar al tanto, de las noticias, para entender, hey, esto está sucediendo, esto es lo que dice la escritura, esto está sucediendo, esto dice la escritura, y estar al tanto de eso, pero, en Daniel 2, 40, empieza, una confederación, se describe, una confederación, dice Daniel, capítulo 2, y el verso 40, y el cuarto reino, será fuerte, como hierro, y como el hierro, desmenuza y rompe, todas las cosas, desmenuzará, y quebrará todo, y en el capítulo 2, ahí está hablando, de el tiempo, cómo va a ser, cuando el anticristo, está hablando allí, y no le puedo explicar todo, porque el tiempo nos gana, pero, dice el verso 41, y lo que viste de los pies, y de los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él, algo de la fuerza del hierro, así como viste, si lo mezclado, con barro, cocido, y por ser los dedos, de los pies, en parte de hierro, y en parte de barro, cocido, el reino será, en parte fuerte, y en parte frágil, así como viste, el hierro, el hierro mezclado, con barro, se mezclarán, por medio de alianzas humanas, pero no se unirán, el uno con el otro, como el hierro, no se mezcla con el barro, déjeme explicarle, este es, la confederación del oeste, déjeme explicarle, un poquito más, después del arrebatamiento, lo que nosotros conocemos, hoy como países, con sus gobiernos, se va a quitar, la conmoción mundial, que va a haber, debido al arrebatamiento, y a la desaparición, de miles de personas, va a traer confusión mundial, y ahora sí, pánico, y las naciones, en vez de estar luchando, en contra, se van a unir, se van a unir, y ya no a ver, que yo soy presidente aquí, que yo soy presidente, ya miren ahorita, por ejemplo, un poquitito de esto, está sucediendo ahora, los países están comunicándose, que le hacemos, como le hacemos, como combatimos, el coronavirus, que hacemos, están uniendo, son los países, están unidos ahorita, están intercambiando información, unidos, y este coronavirus, es una cosa milésima, comparado con lo que va a suceder, después del arrebatamiento, entonces, los gobiernos, que hoy conocemos, como gobiernos, van a desaparecer, y que se va a formar, dice la Biblia, que se va a formar, confederaciones de países, esta confederación, de Daniel 2, que la acabo de leer, 40 al 43, es lo que se conoce, como la confederación, del oeste, oeste es Europa, lo que pasa, y que muchos no entienden, es que, esta Europa, está formada, por lo que hoy es Europa, más, Canadá, y las Américas, esto incluye, Norteamérica, Centroamérica, y Suramérica, entonces, todas las Américas, Norte, Sur y Centro, Canadá, y todo lo que hoy es Europa, es, la confederación, del oeste, ahora, notenlo, como se cumple, la escritura aquí, dice allí, en la palabra, que van a estar unidos, pero no unidos, se van a unir, por pactos, si ustedes, más jóvenes, que nosotros, que algunos de aquí presentes, investigan, cuál es la constitución, actual, de la Unión Europea, sabe que vayar, si busca, la constitución, si usted busca, usted pudiera comprar, la constitución, de los Estados Unidos, pudiera comprar, la constitución, de México, puede comprar, la constitución, de otros países, pero vaya y pregunte, donde compra, la constitución, de, la Unión Europea, sabe que vayar, no hay constitución, no hay, no hay un gobierno, central, nada más, ha habido, un entendimiento, y que es lo que pasa, ahorita, hay un escándalo, porque, el Reino Unido, Inglaterra, dijo que se va a salir, de la Unión Europea, pero no la dejan salirse, y no la van a dejar, y no va a salir, yo quisiera ahorrarle, a los gobiernos, mucho dinero, pero no me creen, no va a salir, porque es parte, de la Unión, de la Confederación del Oeste, ahorita, Estados Unidos, se está entre medio, estorbando allí, y yo no quiero, meterme mucho, en política, pero no podemos evitar, porque la palabra lo dice, con un gobierno socialista, en este país, no nos va a quedar, más que unirnos, a Europa, porque nuestra economía, no se sostiene sola, me gusta la frase, hacer América grande, otra vez, pero no se va a poder, yo aprecio, y apoyo, y oro, por el presidente actual, pero, quisiera decirle, mire, no se va a poder, ¿por qué? porque Dios dijo, que no se va a poder, estamos ya en los últimos tiempos, y si usted trata, de ver nuestra economía, suena fuerte, pero es frágil, frágil, ¿qué dice aquí? que va a tener, algo de fuerte, y algo de frágil, no se van a unir, pero van a estar trabajando juntos, por pactos, así dice, por acuerdos, se van a unir, por acuerdos, ¿qué estamos viendo ahora? exactamente eso, se mezclarán, dice, por medio de alianzas humanas, ¿y qué tenemos ahorita? alianzas humanas, allá en Centroamérica, existe un pacto, se llama el SICA, SICA es, la unión de los países centroamericanos, en un solo país, es un acuerdo de libre comercio, con Europa, actual, y sabe, el acuerdo que dice, que, Europa actual, hace un acuerdo, con un país, que se llama, Centroamérica, y los presidentes centroamericanos, y los presidentes centroamericanos, se rotan, un año cada uno de ellos, en la presidencia del SICA, sistema de integración, sistema de integración centroamericano, se rotan una vez, el año, como presidentes, pero no deciden nada, no, no hay decisiones, no hay poder, por eso muchos de ellos, ni van a la toma de posesión, nada más dice, bueno, está bien, me toca mi turno, y ya está, ni van, nada más dice, ok, le toca al presidente del Salvador, ser ahora el coordinador del SICA, y que hace nada, porque, porque ya es un plan, Europa actual, no reconoce, ni Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, ni Costa Rica, ni Nicaragua, no, nada más dice, es un pacto, con el país, que se llama, Centroamérica, sistema de integración centroamericano, que dice la escritura, se unirán, por alianzas humanas, ahora, habiendo explicado eso, ahora, voy a lo demás, oeste, es una confederación, de países, el anticristo, va a surgir, el anticristo, va a surgir, de allí, de allí va a surgir, puede ser, de, de las Américas, puede ser de Canadá, puede ser, de algún país europeo, pero, de esa confederación, el anticristo, va a surgir, y dice la escritura, que ya está en acción, el espíritu de iniquidad, así es que recordemos todo esto, pero, seguimos que correr, porque el tiempo se me acabó, ahí les puse también, el rey del sur, dice, Daniel 11, 40, el rey del sur, contenderá contra él, el rey es él, ese él, es el anticristo, el rey del sur, y ahora, cuando hablamos, este, oeste, norte y sur, el punto centro, de donde partimos, se llama Israel, y Dios puso a Israel, en el centro de la tierra, y si usted nota, entonces, que hay al este de Israel, está todas las Américas, Canadá, y Europa actual, si nota que hay al sur de Israel, está África, ahí está África, todo el continente, esa es otra confederación, pero también allí mismo, se identifica, la confederación del norte, dice allí, en el Daniel 11, 40, noticias, del rey del sur, y el rey del norte, se levantarán contra él, como una tempestad, con carros, y gente de a caballo, y cuál es esa confederación del norte, que está al norte de Israel, está Rusia, y varios otros países, Ezequiel, para identificarlo bien, ahora tendrá que hacerlo en su casa, Ezequiel 38, del 1 al 12, le dice allí, esa confederación, y se lo describe, allí está Rusia, y allí está, y qué interesante, para brincarnos el tiempo, qué interesante, hace como dos semanas, el presidente de Turquía, se reunió con el presidente de Rusia, para buscar un entendimiento, porque hay mucha convulsión, Estados Unidos, hace como tres o cuatro meses, se salió del Oriente Medio, en Irak está, y en Afganistán, pero están hablando de salir, si esos países, no tienen mucho que ver, Irak sí, pero no los otros, pero Siria sí, porque dice Dios, que los, los, que van a morir, los soldados, que vienen, de estos países, contra Israel, van a morir, en los montes de Jerusalén, de Israel, así dice, claramente, ese que el 38, de dónde vienen, esos soldados de Siria, interesante, que el, la autoridad, el presidente, que tiene tan mucho que ver, hoy, en lo que pasa, en el Oriente Medio, es el presidente de Rusia, no el presidente de Estados Unidos, porque Estados Unidos, decidió salirse de Siria, Rusia tiene hoy, bases militares, aparte de las que ya tenía, una, ahora ha puesto dos, las más fuertes, en Siria, es decir, ¿por qué? Porque es cumplimiento, de lo que Dios dice, en la, en su palabra, es, ¿por qué se reúne con Turquía? Porque usted lee, 38, de Ezequiel, 5 y 6, ahí se menciona, estos nombres, Mesec, Tubal, Togarma, esa es Turquía, Persia, es Irán, que hasta 1935, se cambió de nombre, a Irán, Kuz, Fuh, tiene que ver con Libia, y Etiopía, y aquí hay algo, que quiero dejarles, para que vean las noticias, con inteligencia, Gomer, se menciona, ahí en Ezequiel 38, dicen que Gomer, yo no he estudiado a fondo, para decirles que Dios se considería, no más es leído, y dice que Gomer, es Alemania, ahora es interesante, que al presente, Alemania y Estados Unidos, están así de puntas, ahorita, porque el único país europeo, que le vende a Irán, mucho de lo que Irán usa, es Alemania, Irán no le hizo, Alemania no le hizo caso, a las sanciones, que Estados Unidos, le impuso a Irán, Alemania no le hizo caso, y le sigue vendiendo, medicina, y tiene negocios, en Irán, si Gomer es Alemania, ponga atención a las noticias, un día de esto, vamos a oír, que Alemania, y Rusia, se amistan, y están unidos, en proyectos, ya están, porque Rusia, es amigo de Irán, y Alemania, es amigo de Irán, ¿en quién se apoya Alemania, para hacer negocios con Irán? No en Estados Unidos, se apoya en Rusia, entonces ya son amigos, nada más que no hay una abierta amistad, pero si es así, si Gomer, que se menciona en Ezequiel 38, es en verdad Alemania, prepárense, porque vamos a ver cosas, prontos, bien interesantes, y cuando ves la noticia, ah, entonces, ahí está, ya está pronto, porque, dijo el Señor, cuando estas cosas sucedan, saben que está cerca, y ahí les dejo esto, ¿por qué atacan a Israel? Ahí les dejo escrito algo, ¿cuándo atacan a Israel? Y les explico, porque dice allí, en Ezequiel 39, 9 al 14, que van a pasar siete meses, enterrando a los muertos, resultado de esta invasión, contra Israel, ¿cuándo es que Rusia, y los países amigos, invaden, los países amigos de Rusia, invaden a Israel, ¿cuándo? Y esa es una pregunta, que hay allí, algunos dicen, va a ser, al final de la tribulación, otros dicen, a mitad de la tribulación, y otros decimos, no, va a ser al principio de la tribulación, allí dice, que van a pasar siete meses, enterrando a sus muertos, si sucede al final de la tribulación, inmediatamente por la tribulación, empieza el milenio, entonces, va a estar enterrando muertos, durante el milenio, yo creo que no, otro dice, va a ser a mitad de la tribulación, en la mitad de la tribulación, el anticristo va a traicionar a Israel, y ahí empieza lo que, la Biblia le llama, Mateo, el Señor le dijo, en Mateo 24, la gran tribulación, es para Israel, y es cuando el anticristo, a los tres años y medio, quiebre el contrato, el pacto que hizo con Israel, Israel va a estar huyendo, va a andar desesperado, huyendo, y luchando con el anticristo, no creo que va a estar enterrando muertos, durante ese tiempo, ni quemando armas, por eso yo creo que sucede, al principio de la tribulación, ¿por qué creo esto? porque los amigos de Israel en el mundo, somos los cristianos, los cristianos desaparecemos en el rapto, los amigos de Israel, se hacen pocos, después del rapto, no hallará apoyo en otros, porque los cristianos, somos su principal fuerte de apoyo, y aunque van a haber muchos, vivos todavía, que se quedarán aquí, no creo que Israel, va a tener mucho apoyo, inmediatamente después del rapto, por eso Israel hace pacto con el anticristo, porque el anticristo le da confianza a Israel, protección, yo creo que el ataque sucede allí, después del rapto, yo más, eso quizás no lo vamos a poder ver, porque ya habremos estado para entonces, en el cielo con Cristo, no más estoy diciéndoles, por si acaso usted se queda, me va a recordar, era verdad lo que el pastor Mendoza predicó aquella noche, si acaso lo recuerda, verdad, para que se recuerde, porque esto es verdad hermano, van a haber muchos, que se van a quedar, recordando, recordando, recordando lo que sus padres le dijeron, lo que sus maestros le dijeron, lo que sus pastores le dijeron, van a quedarse recordando esas cosas, porque nunca creyeron, hermanos, ahí en Ezequiel 39 o 38, ahí lo leen en su casa, noten como serán derrotados estos, estos enemigos, y le doy el último, en el número 4, noticias del oriente, dice Daniel, noticias del oriente, Daniel 11 44, el oriente, quien es el oriente, es el este, esa es China, y los países orientales, ahora, termino con este último punto, porque ya pasó, las señales, pueden producir miedo, si, las señales, pueden producir miedo, pero saben, queridos oyentes, si usted y yo, somos genuinamente hijos de Dios, las señales, son, para producir, alegría, y seguridad, las señales, que nos dejó aquí, mira Lucas, capítulo 21, verso 25, las señales, son, para producir, alegría, y producir seguridad, dice Lucas, capítulo 21, verso 25, entonces, habrá, señales, en el sol, vio el último, eclipse solar, acaba de pasar, hace poco, y dice ahí, que va a haber señales, en la luna, ha visto las lunas, de sangre, los eclipses solares, ya no, no han sido negros, han sido rojos, dice Joel 2, que, antes que venga, el día grande, de Jehová, la luna, se convertirá, en sangre, y como le llamaron, esos eclipses, eclipses, luna de sangre, así, están en las noticias, así, se identifican, y el señor, van a ver señales, en la luna, van a ver señales, en el sol, y dice, en las estrellas, hay un satélite, Hubble, que está allá volando, y está mandando fotos, para acá, de cosas, inconcebibles, grandes abismos, cosas, profundas, que no la ven más allá, y hasta están diciendo, que hay otros planetas, que han descubierto, ahora, con este, están descubriendo cosas, en el espacio sideral, y que dice Dios, van a ver señales, en las estrellas, también, así es que, lástima, en la ciudad, nos quitan la bendición, de ver las estrellas, pero vayas al monte, aquí, y las mira en la noche, y va a haber, ahí, mensajes, también, de Dios, y note lo que dice, note más, que dice la escritura, Lucas 21, 25, y en la tierra, angustia, de las gentes, confundidas, a causa del bramido, del mar, y de las olas, el mar, aquí, es un símbolo, del mundo, las multitudes, que hay ahorita, exactamente eso, gente, confundidas, el mundo, se convulsiona, esto es lo que está sucediendo, ahora, exactamente, dice Dios, así es, pero note lo que dice, el verso 28, cuando estas cosas, comiencen a suceder, que hay que hacer, erguidos, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención, está cerca, está cerca, más cerca, aún, si, las señales, pueden producir, miedo, pero saben, no es para producir miedo, es para producir alegría, y producir seguridad, ¿y cuál es el remedio, para el miedo, por las señales, el remedio, para el miedo, por las señales, Salmos 56, 3, en el día, que temo, yo, en ti confío, en el día, que temo, yo, en ti, confío, este es un tiempo, de confiar, en la persona de Dios, la palabra de Dios, y los planes de Dios, este no es tiempo, para andar todos asustados, nerviosos, desvelados, alterados, tomando pastilla, para los nervios, no, este es un tiempo, de alzar la vista al cielo, y decir, Señor, yo estoy listo, Señor, yo te estoy sirviendo, Señor, yo estoy listo, cuando tú vengas, yo quiero estar ocupado, sirviéndote a ti, yo quiero andar, pensando y meditando, en tu palabra, abren tus preceptos, yo quiero compartir, el mensaje, que me has dejado, para dar las buenas nuevas, del cielo, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, este no es tiempo, hermanos, para andar nerviosos, asustados, corriendo, preocupados, que voy a hacer ahora, donde, hermanos, no olviden, Dios es soberano, Él nos cuida, y nos dejó promesas, así es que, agarremos de eso, y mientras, vemos estas señales, que están sucediendo, diariamente, y que continuamente, se están cumpliendo, no es tiempo, para sentarnos, y afligirnos, es tiempo, de cantar, es tiempo, de vivir, para Dios, es tiempo, de examinarnos, y preguntarnos, a nosotros mismos, estoy preparado, para que cuando Cristo, venga, me haya preparado, estoy preparado, para venir al encuentro, con mi Dios, estoy preparado, por eso, en esta noche, quiero que hagamos, un inventario, en nuestra mente, regrese un poquizo, hacia atrás, si usted dice, pastor, yo soy salvo, yo estoy preparado, haga esto, en su mente, recuerde, vaya hacia atrás, y recuerde, donde fue salvo, cuando fue salvo, usted recuerda, donde fue salvo, recuerda, si estaba, en el campo, en la ciudad, estaba en una casa, de alguien, o estaba en un templo, recuerda, quien le presentó, el plan de salvación, recuerda, cuando fue salvo, fue en la mañana, fue en la tarde, fue en la noche, más o menos, que hora del tiempo era, estaba frío, estaba caliente, como estaba el clima, cuando usted fue salvo, dice, pastor, yo no recuerdo la fecha, esa se puede olvidar, por lo que no se puede olvidar, es cuando fuimos salvos, así es, todo hijo de Dios, recuerda, si fue en la tarde, en la mañana, en la noche, si fue en el campo, si fue en el campo, y me acuerdo, como que fue ayer, de cada cosa, que sucedió, cuando mi padre, me guió, a los pies de Cristo, si usted no recuerda, quien lo vio a Cristo, cuando fue salvo, usted no recuerde, si yo no recuerdo, yo no recuerdo, yo recuerdo, estar siempre en la iglesia, que bendición, pero usted tiene que recordar, cuando nació otra vez, tiene que recordar, usted tiene que recordar, si fue en la mañana, la tarde, la noche, usted tiene que recordar, si fue en el campo, en la ciudad, usted tiene que recordar, si fue en un santuario, como este, o fue en la casa, donde, donde, donde nació usted otra vez, si usted, pastor, honestamente, yo no recuerdo, yo no recuerdo, cuando fue salvo, yo no recuerdo, yo no recuerdo, yo no sé, no recuerdo, sabe, hay una gran posibilidad, que usted, no haya nacido de nuevo, hay una gran posibilidad, que usted, nunca nació de nuevo, que usted lo llevó a una iglesia, temprano en su vida, creció en la iglesia, aprendió todos los ritos, todas las ceremonias, todo el vocabulario, todo el ritualismo, todos los cantos, aprendió todo, pero no es salvo, necesita esta noche, querido oyente, Cristo ya viene, le he probado, con la palabra de Dios, que tan cerca estamos, le he mostrado, la palabra, a la luz, de lo que Dios dice, y los acontecimientos mundiales, y estamos viviendo, una de esas, las pestes, aquí estamos viviéndolas ahora, que más le voy a decir, para convencerle, que Cristo ya viene, prepárese, si usted no es salvo, esta noche, no salga de aquí, sin estar preparado, no salga por aquí, con la esperanza, de que, tal vez, después me voy a entregar, dice el Señor, hoy es el día, aceptable, hoy es el día, de la salvación, si escucharéis, hoy su voz, no endurezcáis, vuestros corazones, dice el pastor, es que me da pena, no tenga pena, eso es del diablo, es un arma del diablo, para condenar, muchos al infierno, eso es el Señor, que no debemos, de avergonzarnos, de creer en Él, no debemos, de avergonzarnos, de confesarle, a Él, como nuestro Salvador, personal, esta noche, si usted no se ha preparado, para encontrarse con Cristo, prepárese, hoy, para eso, lo trajo Dios, esta noche, a este lugar, oremos, Padre mío,